Más allá de las intervenciones que nosotros hagamos, los que estamos acá, de distintos sectores, somos los mismos en la misma que salimos a la ruta en el 97 en contra de la alianza de la tentación, nos conocemos muchísimo. Hay diferencias en las posiciones que algunos compañeros tienen hacia quienes conducimos a TEM, Susana de la Riva, Finitaria Ruta de TEM Provincial. Pero cuando vamos a las mociones, a lo que le estamos reclamando al gobierno, no hay tanta diferencia. ¿Cuál es el apuro de querer imponer? Ustedes son los jurócratas, ustedes son el gobierno nacional. Compañeros, estamos absolutamente de acuerdo. No se puede dar vuelta a la página. Hay 30.000 compañeros desaparecidos. Estamos de acuerdo en la cuarta categoría. Lesiona el salario, el salario no hay ganancias. Lo venimos diciendo históricamente. Estamos de acuerdo, compañeros. Defendemos la ley 611. ¿Y saben qué dice la 3088? Lo que decía el compañero Pillado, que no se puede pasar. La caja nación y también dice que consagra todas las condiciones jubilatorias que tenemos. ¿Por qué esa 3088? Porque en esa avanzada de hace 2 o 3 años, todos los sindicatos conseguimos que el gobierno de la provincia, interesados también ellos, porque después fueron a la nación y votaron la reforma jubilatoria. Compañeras, estamos del mismo lado. No le demuestren al gobierno que estamos en otro lado, que estamos divididos. ¿Qué nos van a pasar por encima? Vayamos 5.000 a la calle, más allá de cuando votemos. Porque pareciera ser ahora que la única diferencia es si son 48, 72 horas. No le vamos a ganar con la diferencia en la cantidad de días de paro. Le vamos a ganar 105.000 en la calle, como tantas veces lo hemos hecho. Hace 6, 7 años que el gobierno no nos ha derrotado, que no nos den cuenta los días de paro, que todo lo que conseguimos fue al básico, que nosotros y nosotras las jubiladoras estamos cobrando. No nos engañemos, tenemos que salir a la calle. Las consignas están claras y si hay algo que la base no le gusta, no reclama, lo votaremos en la asamblea y perderá la moción de la conducción. 5.000 a la calle, trabajemos para eso, no para mostrarle las discusiones al gobierno. Muchas gracias, compañeros.